Bien, la comunicación que viene es con la ciudad de Barcelona, España, allí nos escucha, nos ve, nos vemos, un amigo de aquí de Correa Federico Ibáñez, doctor Fede Ibáñez ¿Cómo va Fede? Buenos días primero, gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Fede y a toda la gente ahí del pueblo Bien, quiero aprovechar y agradecer tu predisposición ya que sé que te han molestado, molestado entre comillas de otros medios bueno, incluso a alguien más de esta emisora así que, bueno, siempre dispuesto Fede, te agradezco mucho de nuevo primero preguntarte, a ver, tema coronavirus aparte ¿Cómo estás allí en Barcelona? Me imagino que bien no hace mucho estuviste por Correa unos cuantos días por ahí, bueno, muchísima labor, ¿no? Sí, 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 desde hace ya un mes un mes y medio más o menos que empezó todo Sí, sí, mucho, mucho trabajo Sí, en Argentina estuve hace un año el año pasado, más o menos por esta fecha que, bueno, fui a visitar a mi familia, a mis amigos un año ya, más o menos Bien, cortito, ¿cómo viste en ese momento el pueblo, tus amigos, me imagino, ¿no? qué distinto a lo de hoy No, bien, 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 bien por suerte siempre es lindo ir a visitar a la gente donde uno, a sus familias, a sus amigos a la compañía de la universidad y todo desgraciadamente al regresar tuve que volver de nuevo Correa porque mi tía La Chuna se fracturó la cadera estuve visitando 10, 12 días me regresé una semana y tuvo la caída con la fractura pero bueno, volví espero un fin de semana para ayudar a mi mamá, a mi familia y todo, para gestionar eso y después nada, estuve cuatro días y me volví a Barcelona el año pasado ¿Tenés a tu mamá y a tu tía allí en España también? Sí, sí, sí Sí, las dos desgraciadamente o por fortuna, no sé bueno, están acá llegaron el 10 de marzo creo que fue la fecha justo un día antes que explote todo lo del confinamiento del aislamiento y eso así que no nos hemos visto por eso que tu tía estaba trabajando 12, 3 horas cada día en el hospital y no nos convenía tener contacto así que no nos hemos tocado básicamente desde que llegaron la vi tres veces nada más Están aisladas, ¿no? digamos Sí Por un lado es lindo tener a la mami y a la tía allí me imagino pero por otro en la situación debe ser tremenda no tenerlas ahí nomás a dos pasos y prácticamente no poder saludarlas Claro Sí, sí, sí bueno, es lo que toca es lo que hay que hacer porque ellas son una población de riesgo para esto y yo como mi hermano y la novia de mi hermano mi puñal los tres trabajamos en el hospital entonces somos una posible fuente de contagio constante por más que nos cuidamos al cien por ciento somos muy obsesivos en ese sentido en el hospital cuando tenemos que trasladarnos en nuestra casa al hospital nos cambiamos la ropa varias veces en el hospital nos duchamos varias veces siempre después de ver algún paciente que pueda estar infectado así que bueno pero sí hay que extremar los cuidados porque ellas son población de riesgo y bueno tenemos que tener el mínimo margen de errores de llegar a contagiar están aisladas en mi casa yo ahora estoy viviendo con mi hermano y su novia y mi cuñada y ellas dos están en mi departamento en Barcelona yo ahora estoy en otra ciudad al lado de Barcelona me imagino bueno tenés un contacto prácticamente diario ¿no? sí por videollamada sí sí videollamada whatsapp eso por suerte sí con mi padre también les digo gracias bueno Federico directamente el tema que hoy es motivo de esta charla motivo principal acá llegan noticias permanentemente de España de Italia que menciono a estos dos países porque son los más cercanos ¿no? acá somos todos o la grandísima mayoría descendientes de españoles o de italianos por lo tanto es casi casi como si fuera nuestra nuestra tierra ¿no? de alguna manera ¿es tan así Federico como acá llegan noticias feas llegan números feos ¿es tan así? sí 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 la verdad que sí y bueno y está peor también a veces pero bueno creo que ahí en Argentina luego no están tomando las medidas eh han tomado bastante a tiempo los números de casos son pocos pero bueno acá tanto en Italia como en España bueno se ha subestimado un poco las medidas de protección inicialmente eso es lo que hace que aumenten muchísimo 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 los casos que que hubo en el inicio y ahora se están viendo las manifestaciones de la incubación que lleva este virus y acá están empezando a manifestarse más aún y bueno a sabiendas de que me ibas a preguntar y todo esto hubo justo en las noticias en el día de hoy aquí en España y me lo tengo apuntado porque seguramente me lo ibas a preguntar sí al día de hoy hay más de 80.000 contagiados 6.528 muertos y de esos 6.500 838 solo el día de ayer domingo bueno se dieron 2.400 altas y tal y casualmente me acordé que en Facebook hizo una publicación el 19 de marzo hace 10 días 11 días donde ponía que empezaba todo esto y en ese momento había puesto que teníamos 18.000 contagiados y 832 muertes en 2 20 días que llevaba todo irónicamente en 20 días en ese entonces habían fallecido 800 personas y el solo el día de ayer hubo la misma cantidad de los días así que para darse una idea de la magnitud de cómo está acá y en Italia en Argentina todavía no está tan así totalmente Fede tremendo la cantidad de muertos ¿no? y vos crees que como se dice se llega a un pico o todavía no se llegó en España sí de hecho lo estamos atravesando ahora empezó yo diría la semana pasada y va a seguir toda esta semana y yo creo que hoy es lunes se va a estabilizar yo creo que esta semana y dentro de 10 días empezará a bajar un poco pero sí es brutal hay muchísimos muchísimos casos como te decía antes muchas muertes diarias y eso que vaya que vaya subiendo y este pico aprovecho de mencionarte mostrarte y bueno como decís por radio si lo verán le he hecho un gráfico para que más o menos la gente entienda el porqué un poco de esto del pico de frenar la curva que significa voy a poner la pantalla en revés del teléfono perfecto bueno ahí lo vemos le voy a explicar primero el gráfico un gráfico ordenado donde el eje vertical es los números de casos y horizontales del tiempo y esta línea que van de puntos es la capacidad del sistema sanitario de cualquier país y de cualquier ciudad esta curva que ven en rojo que sube que supera la cantidad de casos que puede soportar un sistema sanitario digamos que tantas curvas ya sea esta como esta la misma cantidad de números de casos que puede haber en un periodo de tiempo en uno dos tres cuatro meses en un país lo que decimos de frenar la curva y de quedarse en cuarentena en casa es para evitar esta primer curva que crece exponencialmente en pocos días en un periodo corto de tiempo no dándole tiempo al sistema sanitario de solventar todas las atenciones médicas que se necesita como por ejemplo la asistencia en un respirador que es lo que complica este virus esta patología lo que se intenta con la cuarentena es disminuir esos contagios esta curva de crecimiento para que la curva de contagios y de casos que el número la larga yo creo que será igual no tenga este comportamiento de crecimiento espontáneo en pocos días sino que sea menos agresiva y menos alta para que todos los pacientes puedan tener un acceso ideal o el sistema de salud que no se sobrecargue el sistema sanitario para que puedan tener la atención que necesitan porque el problema es que se están acabando los respiradores las terapias y es el problema que es que hacer un virus respiratorio es lo que termina matando al paciente cuando uno no puede tener la atención que necesita un respirador en una terapia y de ahí era la importancia de mantenerse en cuarentena aislado disminuir los contactos extremar los lavados de manos todo lo que ya saben y que le vienen contando hace 15 o 20 días que hay que hacer y que al principio la gente no se lo tomaba todo en serio en Italia aquí y bueno en Argentina desgraciadamente también pero bueno parece que en menor medida ahora es el fundamento ¿estás estás vos trabajando en contacto con infectados estás por tu laburo digamos te toca estar ahí en el frente digamos sí todos ahora en Masha básicamente no hay especialidades en todo el personal médico tenemos que estamos llamados a ver a todos los pacientes obviamente yo soy traumatólogo no soy médico de medicina interna ni nada pero como evidentemente con esta disminución de pacientes ha disminuido mucho el flujo de pacientes traumatológicos tenemos que hacer un soporte a los colegas de medicina interna medicina general que son los que ven esta matología de neumonólogos ya no importa si sos traumatólogo ginecólogo dermatólogo lo que sea te necesita la colaboración de la mayor cantidad de personas que posible bien y te ha tocado digamos ver situaciones realmente muy dramáticas que las habías visto antes no te voy a decir el panorama porque por ahí es hasta no tan agradable o para nada agradable pero bueno en general has tenido un cara a cara con el drama si directamente como el drama 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 de verdad se ve en la terapia en la UCI que cuando es la imagen que más choca a la gente a lo mejor que no está habituada a moverse en un ámbito médico en ese punto yo personalmente no estuve porque como traumatólogo no voy a esa terapia aparte se encuentran los médicos intensivistas los testistas anestesiólogos que tengo amigos anestesiólogos que ya como no hay cirugía están haciendo ayudando el soporte vital de estos enfermos pero si bueno con muchos compañeros o mi cuñada misma que es enfermera a veces están en la UCI en la terapia y nos cuentan las situaciones estas es muy difícil muy duro realmente ¿hay personal médico médico afectado enfermero etcétera? sí sí claro claro que sí estamos constantemente expuestos y para tratar de evitarlo si no te vuelves obsesivo con las medidas de protección o sea tienes que considerar a cada a cada paciente como que está infectado cada paciente incluso que vemos como traumatólogo también es usar las gafas hay bordo doble guante espata porque cada persona es un posible un posible contagio un posible COVID positivo si no te lo tomas de esa manera posiblemente te contagies y así todo se lo tomas en posibilidad de contagiarse también hay 5.000 sanitarios infectados y casualmente ayer una noticia de una la quinta médica que se murió ayer 28 años una chica 28 para que vean que esto no es solo si bien los ancianos y con comorbilidades son la población más vulnerable no es que esto por ser joven deportista va a pasar por alto no es así eso iba a preguntar muchos decían que es una enfermedad que fundamentalmente ataca a la gente mayor de 60 a 65 70 por otro lado a las personas inmunodeprimidas etc están así o realmente se registran también muchos jóvenes por debajo de esas características no de todas las edades son los compañeros traumatólogos que se han contagiado desde jefes que tienen 65 años hasta compañeros de mi edad que la han pasado por suerte como una gripe muy fuerte nada más con muchas físferas muy altas amialgias de los musculares por todo el cuerpo que te deja de cama es una gripe un gripazo como le dicen aquí una gripe muy fuerte y están evolucionando bien en sus casas algunos se han ingresado otros le han dado medicación para tomar en el domicilio y aislarse evidentemente y bueno es un poco el hecho de que uno sea sano no es una garantía de que eso te pueda complicar eso es lo que vemos aquí digo tampoco para lo que me decís es muy importante pero también aquella persona que que ha superado digamos o que está dentro del rango de edad de más riesgo o la persona que tiene alguna patología que ya sabemos tampoco significa que se la van a pescar ¿no? ¿podés preguntarme no? no te entendí la pregunta así como vos me decías que por ahí los los jóvenes pueden captar la enfermedad no están exentos digo los grandes y los que están en el grupo de riesgo tampoco es fija que se la van a pescar no no nada que ver esto o sea las comorbilidades le dan las circunstancias pero la principal el principal factor de riesgo para contagiarse lo es tener contacto con alguien que lo tiene que esa persona puede ser una desde un niño de tres o cuatro años hasta otro anciano o hasta un médico que te está atendiendo y por no tener las medidas de condiciones de seguridad que se tienen que tener que está contagiado todavía no tiene síntomas y pasa el virus eso es difícil verlo que desgraciadamente por la cantidad de pacientes y escasez de recursos que lamentablemente también empiezan a a notarse es entrar en otro tema que bueno no me quiero meter pero son cosas que lo vemos falta material pero bueno es otro tema bastante delicado por eso la importancia de que la gente allá se quede en casa que la esto es un virus que si vino ahora mismo no tiene una cura definida es un virus que lo mata la solidaridad es un virus que lo mata la gente quedándose dentro de la casa siendo solidaria con el otro si hay en la misma en la cuerda donde vivo son cinco familias un día vayan dos a la compra para toda la cuadra otro día a otro o sea es vivir la cantidad de gente que salga a la calle es difícil de entender por la cuestión también económica de cada situación es diferente como se trae el pan a la casa es decir el tema que yo no voy a opinar porque no estoy ahí no hago eso y no me corresponde pero es entendible pero hay que nos tiene que entrar en la cabeza de que esto la única medida al día de hoy que puede radicarlo es el aislamiento después hay medicaciones que están probando que ya se nota que están teniendo unos resultados positivos unos resultados buenos que compañeros como te decía compañeros los míos lo han hecho el tratamiento una buena evolución en una semana han disminuido drásticamente los síntomas que están haciendo ensayos clínicos a nivel mundial en muchísimos países de Argentina hace poco leí una publicación también y uno de ellos y que tiene resultados esperanzadores todavía por ahora pero todavía no está la vacuna tampoco está todo pasando muy sobre la marcha hace un mes que estamos con esto en China hace cuatro pero se está avanzando lo que más rápido se muera mira aprovecho justo me llega un mensaje por acá y a preguntarte creo que es una pregunta que por ahí puede ser común a muchos el hecho de estar vacunado contra la gripe la vacuna digamos habitual y la neumonía por ejemplo en un adulto mayor contribuye hace una especie de de pantalla digamos para este virus o no tiene nada que ver no este es un virus diferente de hecho la vacuna y la gripe de cada año es una vacuna diferente porque cambia muta y este es un germen un virus totalmente nuevo en las personas ninguna está inmunizada no yo no me agarraría de eso como para tener yo creo que afirmar eso daría una sensación de falsa seguridad a la población que no que tampoco aclaro Fer tampoco me corresponde a mí como traumatólogo a afirmarlo creo que la persona más idónea para afirmar estas preguntas para afirmarla 100% serían un infectólogo o un neumonólogo o un médico de medicina interna intensivista y eso pero desde ya te digo que no esta pregunta te diría que no no es para que la gente se la tome como para decir yo estoy vacunado de la gripe me voy a pegar menos es una falsa sensación de seguridad no que no se la tome como usar los guantes los guantes la gente usa en la calle cuidado porque no te dan el 100% de seguridad que no te contagie qué quiero decir con esto que el uso de guantes no reemplaza en absoluto un buen lavado de manos cuidado que son a lo mejor mucha gente lo confunde o agota en el stock de guantes en la farmacia y eso y no hay que confundir la información seguro estoy charlando con el doctor Federico Ibáñez y Fede hay mucha gente o sea tan peligroso pienso yo te pregunto a la vez a veces tan peligroso como como la falta de precauciones no es o sea vos me decías que el mejor remedio por el momento o prevención es la cuarentena no el aislamiento ese aislamiento no también trae obviamente algún inconveniente como lo es la parte anímica de la persona yo noto mucha gente en pánico es más podés ver comunicadores con grandísima experiencia en la televisión y los ves asustados los ves nerviosos la parte anímica la parte psicológica es fundamental también aunque no sé si hay mucho por hacer si bueno por hacer hay cosas hay mucho por hacer y de nuevo esta pregunta yo creo que la mejor sí 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 mantenerse ocupado para mi recomendación es primero y principal no hacer tanto caso a tanta información que hay en los móviles o sea sobre todo vía whatsapp vía las redes sociales confiar en los comunicados que da los comunicados oficiales del gobierno de la municipalidad de ahí porque los mensajes reenviados de whatsapp y todo siempre pueden dar muchas malas interpretaciones y no sé nunca se sabe dónde es la fuente por más que diga que lo dijo un médico de tal o de tal gobierno yo qué sé por whatsapp se mueve mucha información que el 90% de los discos lo sabemos todos nunca es verdad entonces mi principal recomendación sería eso esas cadenas esas cadenas de whatsapp o redes sociales y todo el 90% o más es falso o medianamente falso medianamente cierto como quieras verlo hace unos días circulaba por aquí un audio decía ser una doctora y bueno habían buscado el nombre de una doctora que era de Rosario pero decían que era de Malbran sabía que lo sacaron de algún lado y la doctora indicaba que había que salir a hacer las compras el fin de semana porque la semana que viene iba a ser imagínate cómo se distribuyó ese audio si la gente le hacía caso iba a ser una locura de gente comprando el fin de semana por eso yo a veces digo a ver si coincidís conmigo pero al sentido común a la gente una profesional como podría ser el Instituto Malbran de Buenos Aires difícilmente vaya a dar instrucciones por whatsapp ¿no? tipo cadenas entonces tratar de verificar la verdad de los mensajes los pueden googlear en la mayoría de los casos van a aparecer como mensajes falsos ese es otro problema ¿no? pero claro a veces no no están tan al alcance de muchos simplemente lo escuchan y lo digieren ¿no? claro sí, sí, sí totalmente totalmente de acuerdo igual ese audio nunca tuve nunca tuve conocimiento yo lo que personalmente ya que tocas el tema yo sí que es verdad que yo yo Federico sí que le he enviado whatsapp a mí a mis amigos los duendes o de la promo que contando que me preguntaban cómo estaba la cosa acá hace no sé 15 o 20 días y le contaba la situación de cómo era en ese momento y la medida que estábamos tomando aquí en ese momento basados basándome en la experiencia personal y lo que nos parecía en mi hospital y lo que me parecía a mí de cómo iba a resultar la cosa o sea yo le envié a ellos porque me parecía que en la Argentina también iba que al final le está pasando ahora podía llegar a suceder lo mismo y también mi familia mi padre está ahí mis amigos todos ustedes también están ahí nos conocemos todos pero ya audio así o presentándose como que sos que es médica o soy el tal yo qué sé no tenía conocimiento yo no lo hice yo se lo he hecho a mis amigos de buen rollo toda la mejor de las intenciones volviendo un poco a lo que decía de la parte anímica en el encierro como recomendación mantener la rutina diaria de levantarse a una hora a las 7 o 8 a la hora que se puede levantar cada día irse a dormir a la misma hora comer a la misma hora o sea si bien no hay que levantarse a trabajar en España por ejemplo hay mucha gente que trabaja con teletrabajo se le hizo porque pueden trabajar desde la casa ahí supongo que alguna gente también lo podrá hacer entonces mantener los horarios de ciclo circarial levantarse a tal hora cuando irse a dormir a tal hora es el momento para empezar a hacer algo de ejercicio que pueda hacer 30 a 45 minutos en un momento del día que haga algo hay un montón de aplicaciones en internet en youtube para hacer cosas de actividad y se activa un poco el cuerpo y es importantísimo eso y también recomiendo lo que decía antes de las redes sociales desconectarse un poco del teléfono por más que ahora necesitamos para mantener los comunicados yo personalmente la semana pasada me salí de todos los grupos de WhatsApp de grupos excepto el de mi trabajo incluso el de mi amigo los chicos ahí los duendes de Corea bueno es un objeto de conocer porque si no no era como que no terminaba de desconectar nunca viene del hospital también por ahí el consejo sería también aislarse de esa situación ¿no? después se volverá por el tiempo Federico ahí no te escucho tengo ¿me escuchás? yo no te escucho a vos ahora a ver ahora no no te escucho Fede de repente dejé de escucharte no 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 a ver te decía no has tocado nada ¿no? a ver ahora no podríamos podríamos Fede detenemos acá un segundito a ver si recuperamos el audio porque yo te veo perfecto pero ya no está saliendo el audio y parece que vos me escuchás ¿eh? te quería hacer una última pregunta que creo que es bastante posible Fede detenemos un segundito y volvemos disculpame vámonos bueno ahora sí retomamos con el doctor Fede Ibañez a ver Fede si me escuchás ¿me escuchás? te escucho ¿me escuchás? perfecto perfecto ahora sí Federico bueno no te quiero robar más tiempo pero bueno sí la última pregunta nos venimos para acá para este país para tu país me imagino que estás al tanto por ahí chequearás noticias de cómo viene la cosa acá ¿no? y la pregunta obligada es ¿cómo ves la situación en Argentina? ¿pensás que muchos dicen aquí que se han tomado las medidas antes que en España que en Italia que por lo tanto había una cierta ventaja ¿cómo lo ves vos Federico eso? yo creo que creo que opino de la misma manera se han tomado sí creo que las medidas de aislamiento se han tomado por lo menos como orden antes que aquí ya después si la gente lo respetaba o no desconozco pero por el contacto que tengo que sigo hablando con mis compañeros de la facultad que trabajan en Rosario la mayoría la curva que están haciendo ahí de contagio de casos no es tan vertiginosa como la de aquí por lo cual yo creo y espero ojalá no sea como aquí porque si no es un problema muy 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 gordo que puede caer pero creo que creo que se han tomado las cosas a tiempo es algo a tomar este comentario es a tomarlo con pinzas porque va muy poco tiempo va muy poco tiempo primero segundo yo no estoy ahí sinceramente tampoco leo todos los días noticias de la Argentina porque cuando estoy en casa lo que menos quiero saber es hablar de esto pero el contacto es inevitable de saber cómo están allá y cómo está la situación pero creo que lo han agarrado un poco más a tiempo si bien va a haber más casos de los que hay seguro no tengo dudas de eso de que los casos van a aumentar muchísimo en contagios en muertes en necesidad de respiradores y todo van a aumentar pero ojalá creo que no tanto como aquí por eso es importante que la gente se siga cuidando y no se relajen no se relajen con esto cuando digan que bueno ya pasó y todo yo no creo que por lo menos aquí en España yo creo que abril entero vamos a estar adentro todavía y si Argentina va a 15 días después ¿qué opinás de países donde se ha priorizado aparentemente y lo han dicho claramente la parte económica como puede ser Estados Unidos México Inglaterra aunque parece que han dado un paso atrás ¿cómo ves en general la situación? bueno esta es una crisis global mundial donde ya lo dije a veces que he comentado algunas cosas en Facebook no hablo nunca pero creo que acá lo colectivo tiene que superar a lo individual ¿no? hay que pensar en el bien común de todos y la crisis económica va a ser mundial global insisto yo de economía poco y nada menos de política no lo sé es mi apreciación personal digo esto para que no me digan nada después pero ya se ve acá que hay un parón grande de toda la economía en España en Italia en toda Europa y está pasando va encadenado a todos lados a todos los países creo que va a ser una recesión importante así que hay que aguantar desgraciadamente es algo que nos va a tocar a todos por igual por igual bueno desgraciadamente no yo creo que es lo que toca porque como el virus nos va a tocar a todos por igual esto también nos va a tocar a todos por igual a uno más o menos menos 10 es mayor o menor dimensión pero ahora mismo es totalmente secundario en la parte económica es difícil es difícil no entiendo no creen que vivo en una nube pero no te va a salir de nada de tener dinero si estás muerto o sea sencillo hay que cuidarse hay que cuidarse ahora mismo lo que importa es minimizar los contagios quedarse dentro de casa porque esto literalmente es como las pestias que hubo hace 500 años 200 años nunca pensamos que íbamos a vivir en el mundo de hoy una situación igual y está pasando así que hay que priorizar la salud de todas las cosas dentro de lo que se pueda ya está la gente que se dedica a la economía a la política a sacar esto para adelante yo eso no sé así que opino como puede opinar cualquiera en un asado así que nada más mi opinión personal es eso Fede bueno la última y también como una persona común pero también como una persona que anduvo mucho como sos vos y por el mundo ¿crees que habrá un nuevo mundo después que pase todo esto? hombre ojalá yo estoy un poco esperanzado utópico el pensamiento de que a ver si esto una vez por todas las personas cambiamos para bien de esto de ser más solidario de encubrir mejor de encubrir más el planeta y todo parece ahora muy de película de Hollywood todo todo de color de rosa esto pero hay que aferrarse a las cosas positivas porque se vienen días y semanas muy 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 difíciles y yo creo que esto es importante tenerlo como pensamiento Federico te agradezco infinitamente esta comunicación creo que ha sido seguramente de mucha información de mucha ayuda para mucha gente incluso ahora estamos saliendo por radio únicamente audio pero esta tarde lo podemos ver por Facebook también así que va a llegar a mucha gente y seguramente le va a ayudar a mucha gente que es el objetivo de esta charla Fede por eso te agradezco muchísimo bueno gracias a ustedes por contactarme espero les haya servido algo la información desde acá desde Barcelona que es uno de los sitios donde más casos hay y bueno a cuidarse sobre todas las cosas y tratar de sacar lo mejor de cada uno porque en el aislamiento es es eso es estar 15 días 20 días un mes con las mismas personas y no tentarse a salir a dar ejemplo si necesita el vecino algo lo ayudo es la oportunidad ideal creo que para sacar lo mejor de todos nosotros para tirar todos para el mismo lado porque si cada uno cada uno se cuida a las espaldas estamos jodidos yo creo que es el momento ideal impuesto por la naturaleza por lo que haya sido que sacó este virus pero tratar de ver todo positivo a todo esto y espero que anden muy bien ahí en Correa que se cuiden todos unos con otros se ayuden sobre todo la gente se que toman los abuelos que no puedan hacerse la compra el supermercado tener estrategias para llevarlo a cabo eso todo y veo mucha gente positiva también en el pueblo lo que veo en Facebook y eso así que no me cabe en duda que se van a cuidar mucho pero bueno parte de cada uno desde lo individual hacia lo colectivo que lo colectivo es lo más importante hoy si bueno Fede el gusto grande de verte a vos así laburando creciendo te conozco de chiquito así que para mi personalmente una satisfacción muy grande y bueno mandarle saludos a Maxi a Betty a Chuna cariño y bueno ojalá nos veamos acá de un momento por eso de poco ojalá bueno bueno Fer bueno gracias aprovecho también como una broma en televisión aprovechamos de un saludo a toda la gente del pueblo en especial a mis amigos a la gente de la radio y todo pero en especial a mi papá que está ahí que se quede tranquilo que estamos bien que nos estamos cuidando muchísimo al borde de la obsesión con los cuidados de higiene de limpieza y todo no es un cero a la izquierda es un cero a la izquierda pero gracias a Dios contamos con dos personas hay Marcela y Gerardo que están con él las 24 horas que lo cuidan y a través de ella así que que hablamos hablamos en un videollamada nos enviamos fotos y eso así que bueno mandarle un fuerte abrazo a ellos tres bueno que a Marcela y a Gerardo lo están cuidando a mi papá y a mi papá sobre todo que aguance que tenga fuerza que se cuide que nos salga lo digo siempre pero por hecho lo mando al frente con todo correa que nos salga a la casa y bueno que lo quiero mucho y bueno que vamos a salir todos juntos de esto pero va a costar semanas meses pero vamos a salir no me cae en duda de eso seguro Fede un abrazo grande nos bueno saludo chau chau fuerza bien Federico Ibáñez desde Barcelona bueno muchísimas gracias de nuevo nosotros seguimos 11-13 minutos le voy a pedir a Fede que se quede un segundito en línea porque esto luego sale por Facebook si me puede mostrar Fede el panorama allí acercarte a la ventana le estoy diciendo bueno esto lo podremos ver esta tarde por Facebook gracias ahí veo Fede ahí veo bueno bueno Fede ¿ustedes ahí cómo están? ¿cómo lo ve a Correa? ¿cómo se ve? ¿cómo lo ves a Correa? ¿cómo están? ¿estás en la casa? ¿la gente? ¿cómo lo veo? ¿no? Gracias.